Por medio de Cruz Roja, Valle, nos han expandido entre nosotros mismos. Nos han hecho saber cosas que nosotros ni siquiera conocíamos. Han dado talleres y acompañamientos para el tema de evitar esos embarazos. Los muchachos ahora ven muy distinta la forma en la que se comportan. Que vean que realmente hay otras opciones para la juventud de poder salir adelante, de distraer la mente, de buscar una vocación. Tenemos una alta tasa de niñas y adolescentes embarazadas en el barrio. En estos momentos, Buenaventura está pasando por una situación muy complicada a nivel de seguridad. La Comuna 12, digamos que históricamente ha sido una de las comunas más golpeadas en Buenaventura, que ha tenido mayor recesión de personas desplazadas desde todo el Pacífico colombiano. Le damos muchas gracias a la Cruz Roja, Valle, porque ellos han sido el lazo, el soporte, que realmente nos ha brindado este gran avance en el baile. Gracias a la Cruz Roja, de verdad que el proceso, hoy por hoy, es diferente. Le agradezco a la Cruz Roja y al grupo por haberme incluido, haberme aceptado. Gracias a la Cruz Roja por todo. Súmate con tu aporte. Ponte de nuevo la banderita. Cruz Roja, Valle.